SAFSE Madrid no está de acuerdo con las declaraciones que ha hecho esta mañana la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cambio de nomenclatura en los centros sanitarios, presidenta? SAR, SWAP, luego PAC, ahora centros sanitarios de 24 horas, los va a abrir a las 5 de la tarde. ¿Eso qué supone? ¿Que se van a solapar estos centros con el turno de tarde de los centros de atención primaria? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Es una reestructuración encubierta de la atención primaria? ¿Con qué personal los va a abrir cuando tenemos a toda la enfermería cansada, agotada, con voluntarios? No lo creo. ¿Los va a cerrar si no se cubren con voluntarios? Basta ya de tanta propaganda electoralista.